La salvación del alma En la vergonzosa cruz, pagando todo aquí El precio de tu alma, todo es por ver No te arriesgar, amigo fiel, será Cristo Jesús Todo es por ver, no te arriesgar, amigo fiel, será Cristo Jesús El mundo de hoy se haya tan perdido Por su maldad, negando aquel pastor Pienso que un día ya no es tarde Delante de él, más dulce y justo fiel Su sangre derramó en la vergonzosa cruz, pagando todo aquí El precio de tu alma, todo es por ver No te arriesgar, amigo fiel, será Cristo Jesús Todo es por ver, no te arriesgar, amigo fiel, será Cristo Jesús No te arriesgar, amigo fiel, será Cristo Jesús Amén